Hay un pasado que viene siguiéndonos y quiere cobrarnos errores eternos No quiere soltarnos la rienda ni el yugo, pues piensa que nunca aprendemos Cuando hay un dolor clavado en el alma y no existe razón para deshacerlo Si sientes que invade tu cuerpo y te enferma, despierta, que te está confundiendo Suéltalo, 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 déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Suéltalo, 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 déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Parece sencillo, pero es contundente Si miras al mundo con otros lentes, verás que hay millones de opciones y muchas respuestas Para que las comes Hay una gran ley de la naturaleza que dice que si amas lo que te molesta Y decides fluir, viviendo en presencia y lo sueltas, hablan mil recompensas Suéltalo, 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 déjalo que se vaya Suéltalo, 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 déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Aprende de los animales que no repiten sus errores Tan solo es de humanos seguir recordando De estar dando vueltas y vueltas Y estarnos quejando No tienes que irte a buscar hacia atrás Ni encarar tantas causas para poder sanar Tan solo di gracias, perdón y lo siento Te amo Y vuelve a empezar Suéltalo, 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 déjalo que se vaya Suéltalo, 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 déjalo que se vaya Suéltalo, 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 déjalo que se vaya Deja lo que se vaya Deja lo que se vaya No tienes que irte a buscar hacia atrás Ni encarar tantas causas para poder sanar Tan solo di gracias, perdón y lo siento Te amo y vuelve a empezar Suéltalo, 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 suéltalo Deja lo que se vaya Suéltalo, 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 suéltalo Deja lo que se vaya Deja lo que se vaya Deja lo que se vaya